En una noche El día que él estaba allí yo le iba a pedir De ese fuego celestial Él me iba a contestar y a llenar por su poder Oh señor yo quiero más Quiero más de tu poder Oh señor yo quiero más Quiero más de tu poder Quiero más de tu poder Del poder pentecostés Y todo el mundo cantando Que va Tú que estás en esta noche Puedes platicar con él Tú que estás en esta noche Puedes platicar con él Y pedirle que te llegue El poder pentecostés Él te va a contestar Y a llenar por su poder Y él te va a contestar Y a llenar por su poder Oh señor yo quiero más Quiero más de tu poder Oh señor yo quiero más Quiero más de tu poder Quiero más de tu poder Del poder pentecostés Tú que estás en esta noche Puedes platicar con él Tú que estás en esta noche Puedes platicar con él Y pedirle que te llegue El poder pentecostés Él te va a contestar Y a llenar por su poder Y él te va a contestar Y a llenar por su poder Oh señor yo quiero más Quiero más de tu poder Oh señor yo quiero más Quiero más de tu poder Quiero más de tu poder Del poder pentecostés Quiero más de tu poder Gracias por ver el video.